Capítulo 17 de Bud Not Buddy, página 204. Hoy nos vamos a enfocar en las decisiones que ha tomado Bud y cómo es que esas decisiones forman a Bud. ¿Cuáles son las características de Bud? Gracias. Vamos a empezar. Sujeté la fregona de modo de que quedó flotando en la superficie del agua del cubo. Estaba fingiendo que se trataba del submarino del que hablaba uno de los libros que mamá solía leerme. 20,000 leguas de viaje submarino. Capitán Nemo susurré fingiendo que era un marinero. ¿Sí? ¿Marinero? Sí, marinero. Los grumetes no pudieron cerrar más que 10,000 de las vías de agua que tenemos, lo que significa que nos quedan otros 10,000 y rayos y truenos, Señor. Que me parece que nos vamos todos al fondo. Miré en torno mío para asegurarme de que nadie me prestaba atención. Los rítmicos devastadores de la depresión estaban todavía poniendo sus instrumentos en el escenario, esperando a la señorita Thomas y al señor Jimmy E. Hermann E. Calloway. Yo susurré, Dios del cielo, todo está perdido. Entonces sumergí la fregona en la agua, ahogando al capitán Nemo, al marinero y a todos los demás. Se fueron al fondo entre una nube de burbujas, escamas de jabón y suciedad. Sabía que Hermann E. Calloway intentaba hacerme trabajar como un burro, pero estaba haciendo una chapuza bastante considerable. Ya había limpiado todas las mesas y las sillas de la cabaña de troncos y ahora iba a pasarle la fregona al suelo por segunda vez. Pero si era facilísimo, el cubo tenía incluso una cosa en la parte de arriba que podías utilizar para escurrir la fregona. Y Hermann E. Calloway no tenía ni idea de lo mucho que es que me estaba divirtiendo. Lograr que alguien trabaje muy duro no es tan fácil como parece. Hay gente que sabe hacerlo y hay gente que no. Hay tipos que pueden mirarte y saber incluso si estás pensando en escaquearte, te darán más trabajo más rápidamente de lo que tú puedas decir panqueque. Otros encontrarán una excusa para sacudirte con la correa incluso si trabajas más que en toda tu vida. Metí la fregona en el escurridor y fingí que era alguien junto a una lavadora que no se daba cuenta de lo que hacía hasta que se caía adentro y la máquina no retorcía pero bien. Levanté el mango para ver lo que había quedado del pobre tipo pero antes que pudiera comprobarlo, alguien gritó ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! Levanté la vista, el bandido estaba frotando sus paquetas contra una cosa de metal dorado que estaba de pie junto a los tambores y haciendo que sonara como una lluvia suave que comienza a caer sobre un tejado de hojalata solo que en lugar de sonar como lluvia que cae como le da la gana el bandido hacía que sonara como si cayera de una forma regular y saltarina Entonces, fechoría empezó a hacer sonar el piano como si fuera una especie de tambor Durante un segundo, se unió a las rafagas de lluvia que el bandido estaba haciendo y un instante después despegó haciéndote pensar en el sonido que deben hacer las cataratas del Niagra Sonaba como deben sonar grandes y brillantes gotas de agua que caen de arriba una sobre otra, una sobre otra Las gotas caían fuerte y claro y entonces antes de que te dieras cuenta reaparecía el ritmo saltarín del bandido Eri el aplomado hizo chasquear los dedos muy bajito a compas con el piano y los tambores con su palillo moviéndose al mismo ritmo que sus dedos Se llevó entonces al saxo a la boca y sopló pero en lugar de salir música de un instrumento parecía como si Eri lo quisiera hablar Le sacó un sonido largo, bajo y retumbante y yo supe exactamente en ese momento con un profundo y triste suspiro que era el sonido más hermoso que había en el mundo Eri mantuvo la nota durante mucho rato y luego hizo que el saxo se desviara del resto de la tormenta musical Se retroció y cabrileó y se dio la vuelta y se unió al ruido de lluvia que bandido y fechoria continuaban haciendo Yo me limité a quedarme ahí de pie Ni siquiera oí como la señorita Thomas, el señor Jimmy y Edmund E. Calloway llegaban por detrás de mí La señorita Thomas me pasó la mano por la cabeza y dijo Pero has hecho un gran trabajo Esto está resplandeciente Yo iba a decir gracias señora pero parecía como si hablar en este momento fuera a perturbar todos los maravillosos sonidos que venían de la gente del escenario El señor Jimmy dijo Labón, muy bien hijo Hermen E. Calloway soltó un gruñido y los tres se reunieron en el escenario con el resto de la banda El señor Jimmy cogió su saxo y se reunió a la tormenta La señorita Thomas se sintió en un taburete cerró los ojos y empezó a mover la cabeza arriba y abajo Hermen E. Calloway se quedó de pie junto a su violín gigante y empezó a mover también la cabeza Puso una de las manos cerca de la parte alta del instrumento y empezó a tirar de las cuerdas con la otra mano Cada vez que tocaba las cuerdas Parecía que estas dejaban escapar algo ancho y pesado de forma lenta y relajada Ok, era un trueno remoto y lejano pero acercándose todo el tiempo Entonces todos los instrumentos se unieron Y exactamente igual que pasaba con el olor de la biblioteca No podías decir cuál era tu favorito Primero te parecía que era el señor Jimmy a la trompeta Luego el trombón de Dudu Bug te hacía pensar que era el mejor Fechoría hacía sonar el piano entonces como si fuera agua cayendo sobre grandes rocas Y tú sabías que no había nada que sonara más hermoso Hasta que Eddie, el aplomado, hacía cantar su saxafón Y hablaba y bailaba alrededor de todos los demás Y tú jurabas que era el único sonido que querías oír toda tu vida Durante todo este rato Hermen E. Callaway y Fechora Mantenían el movimiento a los demás Haciendo marcar a los tambores y el violín gigante Un ritmo suave y regular como si fuera el corazón de alguien a todo volumen Así que era realmente difícil decir qué instrumento preferías Hasta que la señora Thomas abrió la boca Mientras que el resto de la banda era una tormenta Ella era el sol abriéndose camino entre especias nubes grises Con lo primero que cantó Ya me preguntaba por qué esta banda se llamaba Hermen E. Callaway y los rítmicos devastadores de la depresión O Hermen E. Callaway y los caballeros nubios ¿Por qué no se llamaba Miss Thomas y los rítmicos devastadores de la depresión? Y un viejo gruñón con su violín gigante Era tan buena Que ni siquiera tenía que cantar verdaderas palabras La mayor parte del tiempo decía cosas como La, da, 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 da Da, da, du, 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 du Ba, ba, a, o, a, ba, ba, ba Eddie, el aplomado contestaba Entonces con el saxo Y antes de darte cuenta Mantenían una auténtica conversación De vez en cuando la toprenta del señor Jimmy Entraba y ponía su parte Y luego se desvanecía Todos los demás instrumentos interrumpían la conversación por turnos Pero al final Era la voz de la señorita Thomas y el saxofón de Eddie Los que pronunciaban las palabras que tú realmente querías oír Por último la señorita Thomas hizo un remedio más de Da, du, 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 du Y Eddie contestó Y entonces justo cuando te parecía que empezabas a entender el idioma que hablaban La señorita Thomas empezó a cantar No nos hemos encontrado desde entonces Es tan bello verte de nuevo Y continuó Tan bello verte, tan bello verte de nuevo Y la tormenta terminó Lo último que se podía oír Era la lluvia que hacía fechoría Y el trueno de Hermen E. Calloway Alejándose más y más Como si la tormenta se hubiera marchado al condado próximo Todo se quedó en absoluto silencio Yo dije Caer La fregona Y aplaudí tan fuerte Como pude Y dije ¡Wow! La señorita Thomas se incorporó y saludó Con una reverencia Yo aplaudí más fuerte Ahora me daba cuenta de por qué esta banda tenía seis admiraciones y un lado y a otro de su nombre Lo último que se levantó ¿imaní say? Dale